Hola, muy buenas a todos chavales, estoy aquí comentando y bienvenidos a un nuevo vídeo de Garden Warfare 2 Y esto de verdad que sí que es inusual Madre mía que tampoco ha pasado tanto tiempo desde que hice el último vídeo de Garden Warfare 2 Y resulta que abren el tema de los desafíos, tal vez de comunidad Y está completo Eso es maravilloso, vamos a ver qué es, porque es que ni he podido leerlo sinceramente Y es sobrecarga de revivir, revive tus aliados caídos para que puedan volver a la contienda No lo olvides, cada revivido cuenta para la victoria Y ya está 3.800.000 reviviciones, palabra nueva para el ficcionario No, 3.800.000 revividos Acabo de poner el juego y ya está completado, es tremendamente maravilloso ¿Cuántos tengo que hacer para desbloquear los cofres? Voy a verlo Porque me voy a dedicar evidentemente a revivir 15, solamente 15 Pues, o sea, maravilloso O sea, tú pones el juego ¿Vale? Tú pones el juego Y está hecho ¿Eh? ¿Eh? Ahí como lo llevas ¿Eh? Vámonos Vámonos a jugar una partida Pero primero de todo, voy a coger alguna misión, por favor ¡Alguna misión! Vale, ahí estamos Vale, que es de... Con el cactus Y con el girasol Mira Con el girasolete Como no había ninguna de zombie Pues es lo que hay Vámonos directamente a hacer esto Rapidísimamente Por lo menos para tener un 1.25 Por lo menos ¿Eh? ¿Eh? Por lo menos Pero bueno, vamos directamente para allá Por cierto, han sacado Bueno, ya han sacado hace unos días Eh... Un sobre nuevo de 10 euros ¿Vale? El problema Para los que tenemos gran parte del contenido Es que es eso Que tienes gran parte del contenido Te dan dos personajes de fiesta Uno es la... No sé si es la mazorca Y el otro es el... El All Star No, el Super Brains Pero luego Pero luego Hay uno de esos sobres Que es lo único que yo no tengo Es lo único que yo no tengo Que te pone dos habilidades de Rooks ¿Sabes? Y es como Tío, ¿En serio? O sea, ¿En serio? Pues va a ser que va a haber que hacerlo, ¿no? Pero bueno, es lo que hay Vale ¿Qué era? Girasol seguro Gracias por avisarme de la instalación De una actualización nueva del NBA Ha salido hoy, por cierto, el NBA Y el 2K Maravilloso De hecho, uno lo quiero en Switch Concretamente el NBA Y el otro en Play ahí bien majo Entonces, curioso Vamos por allá, chicos Vámonos, vámonos, vámonos Venga, vamos a hacer esto rápidamente Venga Let's go Por lo menos, chicos Para que la partida que hagamos Sea en 1, 1, 1, 1, 1, 25 ¿Sabes? Es que es la versión de Play Como estás pudiendo comprobar Simplemente mirando los 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 botoncicos que aparecen en pantalla Venga Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Zik Ahí estamos Venga, gira sola Rávidamente ¿Cuál era el otro? ¿Cuál era el otro? ¿Cuál era el otro? Misiones Cactus Señor Cactus Ven para acá Pues el Cactus Ya sabéis cuál va a ser Este ¡Qué caraspeo! Venga, gardencito Ven para acá Vámonos Uno por aquí Otro por aquí Otro por aquí Otro por aquí ¡Hala! ¡Vámonos! Uno por aquí Otro por aquí Ahí estamos Y ahí estamos Venga Uno por aquí Muy bien Recarga Que te quedas sin nada Y ahí estamos Vale Y El otro día no lo hice Atentos Preparad en los comentarios ¡Confetti! ¡Wieber! ¡Wieber! En fin Vámonos a casa Tengo que capturar Suburbination Que tengo por aquí Voy a pillar alguna misión Más extra ¿Sabes? Así si voy subiendo de nivel Pues mira Maravillosamente Perfecto Ericoruto Mira Revive cinco plantas Perfecto Ojalá me toque plantas Sinceramente Y... Venga Y el de completa Tres partidas No es que vayamos a hacer Tres partidas ahora mismo Pero... Hombre Pues sí Siempre bien Hombre Es completar No ganar O sea que Mira A lo mejor entras en una Que queda un jardín Y ya tienes una Así de regalo ¿Vale? Pues van a ser Chicos Científico Girasol Pero seguro O sea Evidentemente Quiero esos tres cofrecitos Uno de ellos es un sobre Hay un objeto de infinito Que aunque no me sirva de nada A día de hoy Lo quiero Así que Evidentemente Vamos a darle cañita ¿Vale? Somos ¡Madre mía! ¡Madre mía! Para salir va a ser lunar cedo O sea que tenemos que defender Por lo cual Una defensa ahí Bien ¡Uh! Venga Vas a seguir subiendo el nivel Le he cogido por el nivel uno ¡Madre mía tío! Entiendo que estás feliz Con tu familia Pero ¡Relaja! Bueno estamos en el segundo Así que Bien Ven aquí Aunque debería dejar Que te matasen Para revivirte Pero bueno Yo te doy curación Vamos a ver chicos Hola compi Acuérdate de que es de cerca Sí Y esas cosas Ahí estamos No Este es mío también Lo sabes ¿no? Lo sabes compañero Es mío Vale Ya tenemos dos de quince Madre mía tú Vaya Vaya pintas que me llevas Me han revivido What? Pues Como no me salía Ni la barra ni nada Dios Vale Necesito el dash No sé por qué voy con esto Ahora que lo pienso Pero bueno Sin problema He puesto ese Porque he visto este Que lo han matado Y he dicho Pon algo rápido Que tienes que revivir Me voy Fuera de mi casa Pero hombre Compañero Que Ay Espera 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 No Ponlo Inmediatamente ¿No? Bueno En este vídeo Lo que voy a hacer Principalmente es revivir ¿Vale? A ver Evidentemente voy a defender Pero que lo que quiero Es revivir Por supuesto Por supuesto Vamos a ver A ver Por favor Caigan todos Necesito revivir No Vale Gracias ¿Quién ha dicho Que usted puede Hola Hola Lagazo También te quiero Viva el lagazo Chaval Esto es revivirnos Mutuamente ¿Vale? Ahí estamos Dándonos Ahí estamos Revivir Ahí Ahí Esa es la táctica Chicos Esa es la táctica ¿Sabes? Tú te quedas En el centro Está todo Está alguien Apuntándote siempre Y os ponéis Estos científicos Nada Revive a uno Mientras recarga al otro Tú revives al otro Y así haces el combo Eterno Y te sacan los 15 En un momento Los 15 Los 15 Viva el plural En los números Bueno a ver Relajamos un poquito ¿No? Lanzamos una granada Por aquí No puedo dispararle a ese Así que A ver que yo os quiero curar Yo Por lo que es querer curaros Yo os quiero curar Es mío Es mío Hombre Que si era mío Ahora cae Que te río Compañero Bueno voy a caer Pero de una forma muy drástica Tú lo sabes ¿No? Ven aquí Eh No compañero Pero gracias por mantenerlo Dios Es Dios Vivan los científicos Oye Lo hemos defendido Demasiado bien ¿No? Pero como muy demasiado bien Vale Madre mía Tú Como aparezca Como mejor revivir Me parto Pero me parto Muy fuerte ¿Eh? ¡Uh! ¡Me matan! Maldita sea Pero mira Me he hecho otra doble baja Madre mía 930 puntos Reviviendo Prácticamente ¡Qué barbaridad! ¡Hola loco! Que te curo ¡Maestro del revivir! ¡Maestro de... ¡Lol! Maestro de revivir Y maestro de curación En un solo vídeo O sea En un solo jardín En lo que viene siendo Un solo jardín ¿Pero qué me estás contando? Maestro de revivir Y maestro de curación En un solo jardín Y además He empezado He revivido Siete Y he curado 203 de vida Y he ¡YOLO! Y ya está ¿Sabes? Porque otra cosa No puedo decir Madre mía Tú ¿Qué me estás diciendo? Ahí se demuestra Que juego en equipo Ahí he estado No solo por el desafío Sino porque ya sabes Que a mí me gusta Jugar en equipo Me gusta Me gusta jugar en equipo Lo sabéis Lo sabéis Que me gusta Pero tío No fastidies O sea Por favor En fin Mira A ver si podemos subir A... ¿Voy con el normal? Es que me encanta El diseño De mi girasol normal O sea Es maravilloso Es maravilloso Me encanta Pero ¿Qué misiones tengo? Nada Rey de cinco plantas Vale O sea Realmente solamente Puedo conseguir ese Voy con el normal Voy con el normal Venga Vámonos Let's go Venga Va 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 Vamos a darle Cañita De la buena Cañita De la buena Tengo que revivir cinco Y encima Y subo Mira estoy en uno cincuenta Y subo Y subo al siguiente nivel ¿Sabes? Vale Primera Vale Bien Ven aquí compi Que yo te curo Has visto como te quiero A pesar de que llevas unas alas que son horrendas Yo te quiero igual Madre del amor hermoso Mira Ja ja Ahí lo camuflo Cabra Hola Bien Ahí estamos Madre mía Vaya saco Quita 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 Venga Por lo menos construimos este led Lanzamos ahí Esto A ver si le tiran Ay Pues es que es maravilloso Como lo tengo planeado Pero veo el futuro de mis compañeras plantas No Maravilloso O sea me has salvado Ven aquí compañero Ja ja Otra vez tú Ja ja Me parto Por favor Me parto muy fuerte Venga Siempre me mata el mismo Siempre Siempre Me mata el mismo Me da igual perder Yo con conseguir mi Lol El lagazo le comentan ¿No? Yo con conseguir mi Mi experiencia Y Y el desafío Ya soy feliz Ya soy feliz Vamos a ver Norma número uno De Garden Warfare Si te disparan Me la he inventado yo Desde que salió del juego Si te disparan Si te disparan Es porque te van a revivir ¿Vale? Norma número uno Norma número uno Desde Garden Warfare uno Llevo diciendo lo mismo Si te disparan Espérate Hombre una cosa es que No quieras utilizar las habilidades Blablabla Vale Pero hombre Tío te acaban de tirar Te acaban de Yo que sé What? Vale Muy bien Muy requete bien No sé si dejar que tiran al compañero La verdad Ah bueno Que me tiran a mi también Está bien Es una opción Es una opción Eso por la de antes Además el desafío Ya está completado Así que Miremonos el ombligo Que ahora podemos Bueno tienes que estar Tocadito eh Otro Ahí te he visto Ah que todavía no lo hemos capturado Loco Espérate He zampado una Una bonita granada Ups Mira me lo cargué Perfecto Que me ha capturado Siempre va hasta el mismo Tío O sea Tío Sal de ahí ¿Sabes? Sal de detrás del mapa No sé Está bien Hace fresquito Ups El focus Le llaman El focus Porque este siempre viene a por mí Y el otro siempre me va a estar ahí Entonces El focus ¿Pero has visto con qué estilo caigo? Esas gafitas ahí Ese pintalabio Madre mía El estilo Eso es estilo ¡Hombre! 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 También cayó Ahí estamos Que me queda una baja ¿No? Para La misión No la he conseguido O si ha salido No me he fijado Te digo la verdad Menos mal Que manda la racha Venga A ver qué pasa Vamos a lanzar Morrayita Vale Tranquilo compañero Estás tocado Si has lanzado eso Es porque estás tocado ¡Hola! De lleno Pero de lleno Pero me lo he zampado Míralo El focus Te has dado cuenta Eso sí Te has dado cuenta Que es focus Pero focus de verdad Además No algo que me haya inventado No Es que es focus O sea Ha pasado de tres Y ha venido por mí O sea No sé No sé cómo llamar a eso Pero bueno no es Lo dejo a vuestra imaginación Venga Hombre compañero Me están disparando por aquí Tú también compañero ¿Cómo estás? Estás ahí curándote Ahí ricamente Pero Me vino por la espalda Hombre Riquelme ¿Cuánto tiempo? Lul Pobre girasol Se le ha metido a la cabeza Debajo del suelo Y estaba Estaba pasándolo mal Aquí necesito revivir A uno más Ahí te he visto La madre que te parió En el multiverso Ahí está Me quedaba uno tío Venga ¿Es uno a 75 ya? Sí Ahí estamos Ya está Fácil Se cae Vamos Vamos Vale Este siempre está desde lo lejos Tío Me cansa un poco la verdad Verle tantas veces ahí Míralo Míralo dónde está Pero es que mira dónde está Pero es que no sale de ahí Se coloca en la misma zona En el mapa En cada una de las partes del mapa Se coloca en la misma zona ¿Tanta vida? 31% Vale, vale Todo el sentido del mundo Te creo Va, tú Súper tocado Súper tocado Vámonos Para, pa, para Eso es Primero al científico Y luego ya al tocho Estaba tocado Estaba muy tocado Me da una rabia No poder darle En serio Veamos Estás tocadísimo Ahí estamos Bien Jue, te tiene que quedar Vamos Eso Un golpe O sea Es que era eso Lo que te tenía que quedar Ahí estamos Estoy reviviendo Pero Vamos, vamos, vamos Ahí lo llevas Míralo, míralo, míralo Es que no se ha movido De aquí, chaval Y es que encima Es que Pero Pero por favor Que ya hemos capturado Muévete O sea Muévete Si es que a mí me da igual Que me mates 10 veces Pero muévete No me seas camperuzo Tío Que luego hay gente Que me dice No, es que está defendiendo No, está campeando Que es muy diferente O sea Tú puedes defender Desde muchas zonas Si tú no mueves El culo de la misma Estás campeando Punto O sea Eso es así Desde Desde antes de que nacieses Muchos de los que me lo decís O sea Por favor Relax Claro que estás defendiendo Desde una altura Si no pasa nada Porque te subas a un tejado No pasa nada Porque Estés en alturas No pasa nada Porque te estés protegiendo Con un montón de objetos Que eso no pasa nada Lo que pasa Es cuando no mueves El culo De la misma plataforma Durante 5 minutos Eso no es defender Eso es campear Básicamente Vámonos Arriba Veamos Ups ¿Quién me está disparando? Si no le veo Es un zombidito La leche que le han dado A ver, ven aquí Míralo Hola, loco ¿Qué te ha pasado con el cañón? Te lo han mapado Básicamente A ver Debería ir a revivirle Eso sería lo suyo Madre Me zampo el zombidito Pero ese me lo cargo Pero Pero murre que te viene Aquí estamos O pues ni tan mal Ni tan mal ¿Quién hay ahí? Ah, vale Tranqui, compi No revivas No Te odio Te odio muy fuerte No Te odio muy fuerte A ti también Pero muy fuerte De esto que dices No puede ser Cárgatelo Cárgatelo Que te cargas a la carnívor He dicho Maldito zombidito Así me gusta Uy, si encima ya conseguimos En este vídeo todo O sea, el Madre mía Espera, espera, espera Vale Uy, chaval Pues ni tan mal ¿Sabes? Ni tan mal Antes de eliminarle Uy, ¿qué dices? Me he dado tiempo 27% antes de Bueno Me han dado Nemesis Igualmente Últimamente A mi A mi girasol Siempre se le queda El cuerpo enganchado Al suelo Por alguna Esa razón ¿Te das cuenta De que este Es totalmente Useless? He aparecido A tres pasos De él Wow Tío, ya paso de decirla Paso de decirla Venga Vámonos Piri, pipi Monorrail Monorrail Vamos a ver Un pintor Tío ahí Que va a caer Cuantos zombiditos ¿Eh? Zombidicata Desde lejos Madre mía Genial Bueno, hemos perdido Creo que esta ronda Ah, no me revivas No merece la pena Luego le empezamos A capturar A 27 puntos Del final O sea, 27 segundos Que tampoco pasa nada O sea Si perdemos Hemos perdido Que tampoco O les están dejando Porque de repente Les están dejando Subir como demasiado rápido ¿Sabes? No Pero si sabes quién es No, es nuestro amigo El campero Si es nuestro amigo El campero ¡Hombre! ¡Camperito! No se ha movido De esa roca En toda la partida ¿Sabes? En la anterior Estaba en la plataforma Pues aquí en la roca Pues aquí en la roca ¿Sabes? Míralo Si es que ni se mueve Hasta para la celebración Ni para eso Se mueve No me vengáis diciendo Que eso es defender Por favor O sea No perdáis el tiempo No perdáis el tiempo Diciéndome que eso es defender Porque eso es campear En toda regla No tengo ningún problema Con ningún otro zombie Que ha habido en la partida Con ninguno Este tío campea Y punto O sea Y punto Es que no hay más Que no hay más Que da igual ganar Que da igual perder Defender es defender Te puedes mover por las zonas Estar en una zona alta Muy bien Durante 5 minutos En la misma roca Es campear Te pongas como te pongas Como te pongas Y si me quieres llevar A la contraria Señor de los comentarios Que me quieres llevar A la contraria Hazlo Pero no tienes razón Así que lo he hecho chicos Oye por cierto Que ni tan mal Que ni tan mal Creo que hemos conseguido Absolutamente todo O sea Hemos conseguido 1.75 en este vídeo He conseguido Maestro de derrota Maestro de revivir O sea Maestro de curación Maestro de revivir En la anterior Aquí no he conseguido El maestro de esto Pero creo que he conseguido Todo el desafío O sea que puedo abrir Los tres cofles Ojo eh Creo que lo he conseguido Efectivamente Ha sido un vídeo Completito Completito Esto se merece Esto se merece ahí Un montonazo Un montonazo De unos cientos Mil likes de likes Ahí estamos Vamos a ver si podemos Superar los mil Chicos Vamos a ver si podemos Que se lo merece Mogollón este vídeo Toma y ahí lo llevas Ahí lo llevas Unida mal Es que ha estado genial Vamos Ha estado genial Eh No me No me ataques Bastardo Que quiero Llegar rápido a casa Vale Ahora viene el ojo Que no Yo no sé Por qué te ponen Tiempo Para distorsionar Si hay jugadores Lo puedo entender Pero solo En fin Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Pues me da Me da igual Eso si me gusta Y me da Y me da igual Porque como tengo Todas las cosas De El Infinito Pues no me dan Nada No me dan Nada Pero que le vamos A hacer Bueno Por lo menos Me quito objetos De otro De otro estilo No sé ni por qué Pillo eso Realmente Pero bueno Maestro de revivir Y maestro de la curación Ahí lo llevas Voy a quitarme esta Si es que no la quiero Eh Derrota confirmada No juego casi nada Y Eh Hierba O diente de león En montones de porquería Venga Este que es facilillo Pues nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya encantado Si ha sido por favor No dudéis en darle al botón me gusta Justo abajo del vídeo Y dejarme en los comentarios Que os ha parecido Un saludito chicos Nos vemos en el segundo canal Canal de Twitch Que ayer tuvimos 4 suscriptores nuevos En el canal de Twitch Ahí estamos Con el directito que hice con Richard Y lo he hecho chicos Un saludito Nos vemos Y hasta el próximo episodio Chao